Cuando te vayas Enséñame cómo seguir viviendo Mi mundo será tan pequeño si ya no te tengo Cuando te vayas, las calles quedarán vacías Cuando te vayas, dormiré en tu piel y guardaré en mis ojos tu última mirada Te extrañaré tanto el día que te vayas Te esperaré por siempre cuando ya no estés Eso me pasa por amarte tanto Mi corazón herido siempre te estará esperando Cuando te vayas, las calles quedarán vacías Cuando te vayas, dormiré en tu piel Cuando te vayas, me sentiré sola y vencida Cuando te vayas, moriré de sed y guardaré en mis ojos tu última mirada Cuando te vayas, dormiré en tu piel y guardaré en mis ojos tu última mirada Cuando te vayas, dormiré en tu piel y guardaré en mis ojos tu última mirada Cuando te vayas, dormiré en tu piel y guardaré en mis ojos tu última mirada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te extrañaré tanto el día que te vayas Te esperaré por siempre cuando ya no estés Eso me pasa por amarte tanto Mi corazón herido siempre te estará esperando Cuando te vayas las calles quedarán vacías Cuando te vayas dormiré tu piel Cuando te vayas me sentiré sola y vencida Cuando te vayas moriré de sed y guardaré en mis ojos tu última mirada Cuando te vayas Cuando te vayas dormiré en tu piel y guardaré en mis ojos tu última mirada Cuando te vayas Cuando te vayas las calles quedarán vacías Cuando te vayas dormiré en tu piel y guardaré en mis ojos tu última mirada Yo también te voy a respirar ¿Y lo que puedes medir en mis ojos tu piel y guardaré en tu piel? ¿Y ahora me siento que no te vayas me sorpresas? Gracias.